Voy a comentarles, el domingo sí, aproximadamente 22.20, 22.30, yo siento un impacto y salgo a ver, salgo a ver y en eso veo a la camioneta que estaba entre mi pared y el árbol que tengo acá en la vereda. Al costado estaba el policía, un policía que trabaja acá en el carromato que está entre la avenida La Quiaca y Arroyo Colorado. Entonces, como yo ya estaba descansando, vuelvo y aparte estaba mi portón con llave, entonces vuelvo a mi vivienda, ya regreso con la llave para poder abrir y me doy con que la camioneta no estaba. Entonces, bueno, ya una vez que logré salir, porque yo tenía un alambrado ahí que había puesto también de seguridad, salgo y estaba el efectivo policial parado ahí y le digo por qué, o sea, le pregunto por qué. Entonces, él le dejó ir a la camioneta y él me contesta, estaba loco. Y le pregunto yo, ¿usted ha tomado los datos? No. ¿La chapa patente? No. Le digo, ¿y qué dirección tomó el vehículo? Y me dice, no sé. Le digo, ¿cómo que no sabe en dónde estaba parado usted cuando salió la camioneta? Que no se dio cuenta para qué lugar salió. Y ahí le digo, por favor, comuníquese a las unidades que ustedes tienen, si es una unidad operativa. Por favor, comuníquese, porque si salió para la ruta, tiene que haber a alguien apostado, porque siempre están sobre la ruta. O para el barrio que da la Tupac. Mire, sinceramente, o sea, no tengo absolutamente ningún dato, más que hace aproximadamente dos horas atrás, que conseguí un video de una cámara en donde muestra que esta camioneta sale a gran velocidad de acá, de la avenida. Nada más. Nada más. Y ahora con los daños que ocasionó esto, ¿no? Gracias a Dios, no físicos a ninguna persona, pero sí daños cuantiosos a su pared, el servicio de gas, servicio de agua. Sí. Obviamente, ya viendo, digamos, después, en ese momento, cuando yo me doy la vuelta, tenía el agua que salía, unos chorros grandes, el gas, que como lo arrancó, el gas salía también de igual manera, y un olor que no se aguantaba. Entonces, se acerca un señor que no sé quién era, se acerca un señor y él me lo cerró el gas. Y bueno, yo en eso, este, justo el novio de mi hija estaba acá, entonces él trataba de, digamos, de cerrar el tema del agua, y no se podía porque lo cortó al ras. Así que, bueno, llamar a un plomero y todo eso, por supuesto que es un daño muy grande a mi propiedad, ya que tenemos que pensar cuánto me va a salir para hacer, arreglar el gas, el agua, el portón, la pared que quedó. Construir la pared. Y de nuevo levantar la pared, así que, bueno, sí, esos son los daños, digamos. Señora, ahora, ¿qué análisis hace con respecto a esto, no? Pues el policía, uno piensa automáticamente que ya está preparado para poder tomar todos los datos de rigor, si se da la fuga o algo por el estilo, y sin embargo, es inentendible que no haya hecho nada de esto. Así es, yo en ese momento cuando salí, obviamente, le reclamé, le dije, después que él, digamos, me dijo que no sabía, entonces yo le dije sí, que como, o te dio plata, sí, le dije, te dio plata, o era uno que ha chapeado, es así como le dije yo, o tal vez es una persona que ha chapeado, es alguno de tus superiores. Y por supuesto que no obtuve respuesta de él, lo único que ha hecho es mirarme y nada más. Yo, por supuesto que también pienso lo mismo, digo, tiene que haber sido algún funcionario, puede haber sido algún persona policial, o bien una persona que le dejó dando dinero, sí. Gracias a Dios, bueno, daños materiales, económicos, pero toda la familia está bien, porque pudo haber sido una tragedia, ¿no?, con la pérdida de gas, o si es que estaba alguien en ese momento aquí. Así es, gracias a Dios, mi familia está bien, son únicamente daños materiales, como me decía una vecina, ahí en el momento que yo le reclamaba al policía, y me dice que son únicamente daños materiales, sí, es cierto, son daños materiales, que para mí en estos momentos es muy difícil afrontar. Claro, es que cuesta. Sí. Cuesta. ¿Y con la impotencia ahora? Por supuesto, con una impotencia total que, digo, y más las notas que salen en el tribuno, digo, que se dio la fuga, que intento pisarle, o intento la camioneta, cuando yo sinceramente no he hablado con mis vecinos, a nadie fui a preguntarle qué pasó, o qué vieron, sí, porque me dediqué, digamos, a ir a hacer las denuncias, de buscar pruebas, de buscar el albañil, sí, si bien es cierto, no fui a hablar con mis vecinos, pero lo que me decían, dice, sí, son daños materiales, y son daños materiales, sí, pero que tienen que salir de mi bolsillo, tienen que salir de mi bolsillo. Gracias. 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 Gracias.